¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy quiero hablar de los tipos de letra, de las fuentes más utilizadas en programación con las que nosotros escribimos nuestro código. Vamos a hacer un repaso por las más utilizadas y os voy a contar cuál es la que personalmente yo uso y cómo podemos instalarla en Xcode y en Android Studio. Así que no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Como programadores está claro que cada uno de nosotros está acostumbrado a programar en diferentes lenguajes y con diferentes IDs. Recordemos rápidamente que un ID es un entorno, es el software con el que nosotros escribimos nuestro código y lo ejecutamos. Pero uno de los puntos en común que tenemos todos los programadores con nuestros IDs es el tipo de fuente, el tipo de letra que utilizamos para programar. Después de hablar con diferentes programadores y hacer una encuesta en mis redes sociales donde más de 250 personas habéis participado, parece que hay dos grandes grupos de programadores los que utilizan la fuente por defecto que viene instalada en nuestro ID o que la personaliza. Pero lo más sorprendente es que aunque seamos programadores que personalicemos la fuente como es mi caso parece que muchos de nosotros coincidimos utilizando la misma. Así que lo que quiero hacer es un repaso por las fuentes que mejor funcionan en programación, cuáles son las características que deben tener, la fuente que yo personalmente llevo utilizando durante años y cómo podemos utilizar una fuente personalizada en nuestros IDs, Xcode y Android Studio. Pero antes de nada os quiero hablar de las tres características que toda fuente que utilicemos para programación debe tener, por supuesto, según mi opinión. La primera característica es que toda fuente utilizada para programación debe ser legible. Esto quiere decir que tiene que ser muy fácil de leer. Tanto utilicemos tamaños de fuente grandes como pequeños. Esta es una característica muy importante debido a que nos estamos fijando continuamente en la pantalla y utilizamos muchas horas programando código. Una fuente que nos canse la vista rápidamente no será adaptada para programar. La segunda característica hace referencia a que soporte cambios de color. Esto no quiere decir que podamos cambiar de color la letra. Lo que quiere decir es que a pesar de que nosotros cambiemos de color la letra o cambiemos de color el fondo, ya que a muchos de nosotros nos gusta trabajar en entornos oscuros como podéis ver en diferentes vídeos de mi canal, yo siempre tengo tonos oscuros y fondo de pantalla de color negro o semejante. Prácticamente todos los IDEs nos permiten personalizar el color de la fuente según el tipo de código que estemos escribiendo. Para que así únicamente con códigos de colores no sea fácil distinguir a qué corresponde cada bloque de código. Por lo tanto, el tipo de letra que seleccionemos para programar debe soportar bien estos cambios de color y de fondo. Y la tercera característica que toda fuente de programación debe tener es que sea monoespaciada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los caracteres y símbolos que conforman esta fuente, este tipo de letra, ocupen siempre el mismo espacio. Es decir, da igual que escribamos letras en mayúscula o en minúscula, o que escribamos una A que parece que tiene que ocupar mucho espacio, o una I que únicamente es un palo vertical. Todas ellas ocuparán el mismo espacio en el editor de texto. Con lo cual, en el momento que tengamos escrito mucho código, se organizará perfectamente. Tanto para ayudarnos a leerlo, como en el momento que escribamos espacios o tabulaciones. Siempre se colocará de una forma alineada. Antes de nada, deciros que todas estas fuentes os las dejaré en la descripción del vídeo, para que las podáis descargar si no las tenéis ya, y podáis instalarlas en vuestro ID favorito. Así que dicho esto, vamos a ver cuáles son las fuentes más utilizadas en programación. La primera fuente de la que os tengo que hablar es, como muchos me han dicho, Comic Sans. No, es broma. Esta fuente parece que de una forma o de otra siempre sale en las conversaciones, por lo controvertida y por lo popular que se ha hecho, siempre que queremos hacer alguna broma sobre tipos de letras. Así que esta no la hagáis ni caso. La primera, ahora sí en serio, de la que os quiero hablar, es la San Francisco Mono. Todas las fuentes de las que voy a hablar a continuación cumplen las tres características que os he dicho, y son las más utilizadas por los ID más famosos del mercado y por gran número de programadores. Como os decía, esta es la San Francisco Mono, utilizada por defecto, por ejemplo, en Xcode. La siguiente fuente más utilizada por programadores es Menlo, fuente que podemos encontrar por defecto en Android Studio y que también posee todas las características que ya han nombrado. Visto estas dos fuentes que son de las más utilizadas, vamos a entrar en lo que yo creo que es el top de fuentes para programadores. La primera es la Suscode Pro, fuente también monospaciada y que la usan gran cantidad de programadores. Aquí Google Fonts nos da algunos datos con que esta fuente se ha utilizado desde Google Fonts 196 millones de veces, lo que ya nos empieza a decir lo conocida y lo famosa que es esta fuente. Esta es una fuente creada por la gente de Adobe, y que sinceramente si no existiera la siguiente fuente de la que os voy a hablar, yo utilizaría esta. Así que lo siento mucho, Suscode Pro, pero yo me voy a quedar con la que os voy a hablar ahora. Es una fuente que lleva en el mercado 5 años y ha sido desarrollada por una única persona. Por supuesto, estoy hablando de FiraCode, fuente que podemos encontrar totalmente gratuita en GitHub, creada por Tonsky y con más de 36.000 stars en GitHub. Esto ya nos da una idea de lo aclamado que es este proyecto. ¿Por qué esta fuente es tan especial y nos gusta tanto a los programadores? Primero porque cumple las características que ya os dije, pero sobre todo la característica más importante es la siguiente, que soporta las llamadas Programming Ligatures. ¿Qué significa esto? Que los programadores estamos acostumbrados a escribir muchos símbolos en nuestro código. Lo que va a hacer esta fuente es que en el momento que nosotros escribamos símbolos típicos de programación, los va a modificar para que se vean de una forma mucho más atractiva, y en muchos casos mucho más parecida a que si nosotros escribiéramos esos símbolos de forma escrita. Así que si os parece, vamos a ver cómo descargar FiraCode y cómo instalarla en Xcode y en Android Studio. Lo único que tendremos que hacer es irnos al proyecto de GitHub, a releases, que son todas las versiones que se han generado de este tipo de fuente, y seleccionar el zip para descargarlo. Y lo único que haremos será descomprimirlo. Aquí podremos encontrar la fuente FiraCode en diferentes formatos, en TTF, en OTF, en CSS, etc. Lo único que tendremos que hacer es seleccionar las variantes que queremos instalar. En mi caso voy a utilizar TTF y todas las variantes. Como veis, la hay en formato negrita, en formato light. Una vez seleccionamos todas, las ejecutamos. Una vez se ha instalado, ya podremos ver, tanto en Windows como en Mac, cómo tenemos en nuestro almacén de fuentes, esta letra con todas las variantes. Hecho esto, vamos a ver cómo instalarla en nuestros ID. Primero, en Xcode. Abrimos Xcode. Yo tengo ya un proyecto, un playground creado por defecto, en el que estoy utilizando precisamente la fuente por defecto de Xcode. Si no sabéis cómo crear un proyecto por defecto en Xcode o en Android Studio, os dejo por aquí arriba las tarjetitas. También he creado tutoriales tanto en iOS como en Android para explicaros cómo utilizar fuentes personalizadas dentro de nuestras apps. También os dejaré las tarjetas por aquí arriba. Hecho esto, ¿cómo modificamos la fuente por defecto de nuestro ID? Lo único que tendremos que hacer primero en Xcode es irnos a menú, a Xcode y a preference. En el momento que estamos en preference, si nos vamos a fuentes y colores, veremos el tema que estamos utilizando en nuestro editor. En mi caso es el default dark, que utiliza, como ya he dicho, la fuente San Francisco Mono. Pero lo que nosotros queremos hacer es empezar a utilizar FiraCode. Por ejemplo, en Xcode, si no queréis perder este tema, podemos duplicarlo para que así este se mantenga intacto. Nos situamos en el tema que queremos editar, pulsamos el botón más y podemos decirle que lo queremos duplicar. Una vez duplicado ya podremos modificarlo sin miedo a perder la configuración por defecto de este tema. Como veis, según seleccionamos diferentes bloques de código, aparece la fuente que se está utilizando. Como no, nosotros podemos seleccionar diferentes fuentes para cada bloque, pero lo normal es cambiar todas por la misma fuente. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar todos los bloques de código. Lo podemos hacer pulsando la tecla Command y seleccionando cada uno de ellos, o únicamente pulsar el comando Command A. Así ya veis como se han seleccionado todos los tipos de código. En el momento que se han seleccionado todos, pulsamos el icono de la fuente. Y en este punto, lo único que tendremos que hacer es buscar en el listado la fuente que queremos utilizar, en nuestro caso, FiraCode, que tenemos por aquí. Seleccionamos FiraCode y seleccionamos la variante que queremos. En mi caso, utilizo la variante Retina, ya que es la que mejor se ve, sobre todo si usamos pantallas de alta resolución. Y lo último será utilizar el tamaño de letra que queremos. En mi caso, voy a dejar el tamaño 25, que es el que ya tenía seleccionado. Hecho esto, se modificará la fuente de nuestro editor. Como os he dicho, la característica principal de FiraCode son las Programming Ligatures. Y en la página de GitHub podemos ver cuáles son. Aquí vemos cómo al escribir este texto, se modificará por este símbolo en FiraCode. Vamos a verlo muy rápido. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir un mayor que, lo lógico es que escribamos el símbolo mayor y el símbolo igual. Atentos a lo que va a suceder. En el momento que lo escribo, ya veis cómo aparece la representación escrita de mayor que. Esto funcionaría también con un menor que. Si escribimos el símbolo de igualdad, que son dos iguales, vemos que se juntan en uno solo. Si escribimos negación, que es con el símbolo de admiración y el símbolo igual, vemos que se ha cambiado automáticamente por un igual tachado. Y hasta, por ejemplo, si escribimos la triple W de una página web, vemos que se va a modificar por este símbolo que une todas las W en una. Creo que es una forma muy atractiva de representar todo nuestro código programado. Ahora vamos a ver cómo utilizar FiraCode en Android Studio. Tengo un proyecto creado por defecto en Android Studio, donde, como ya os he dicho, la fuente por defecto es Menglo, así que vamos a ver cómo modificarla. Nos vamos al menú Android Studio, a Preference, y seleccionamos Font, donde vemos que estamos utilizando Menglo en tamaño 25. En Android Studio también tenemos temas. Tendremos que ir a la opción Color Skin Font. Y aquí también podremos duplicar el tema para dejar el original intacto. Pulsamos en las opciones, le damos a duplicar, y ahora aquí ya podremos modificar el tipo de fuente. Si no queremos cambiar la fuente directamente en Font, lo podremos cambiar en este color esquema. En nuestro caso, para cambiarlo rápidamente, lo haremos desde Font. Lo primero que haremos será seleccionar la fuente que queremos. En nuestro caso, buscaremos FiraCode. Vamos a seleccionar también FiraCode Retina. Dejamos el tamaño que yo ya tenía por defecto. Y muy importante, tenemos que tener seleccionada esta casilla que dice Enable Font Ligatures, para que así funcionen los cambios gráficos que nos proporciona FiraCode. Pulsamos el botón Aplicar y el botón OK. Y ya vemos cómo podemos escribir los mismos símbolos, el menor que, el distinto, el igual, o las tres W. Así que si de verdad os gusta esta fuente, os recomiendo que vayáis al proyecto de GitHub y veáis todas las posibilidades que nos ofrece. Y si es compatible, con vuestro editor favorito, que ya vemos como el listado cada día es más grande. Así que ya veis cuál es mi fuente favorita y la que llevo utilizando desde hace años en todos mis IDE, en todos mis editores de código programado. Sinceramente, os recomendaría que la probarais para que veáis toda la potencia de FiraCode. ¿Y por qué tantos desarrolladores la usamos día a día? De todas formas, yo os animo a que probéis diferentes fuentes, como las que hemos visto en el vídeo de hoy, y modifiquéis, por ejemplo, su color y tamaños, para que así veáis la que mejor se os adapta a vuestros hábitos de programación. Si os ha gustado este vídeo, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dadle like al tutorial y compartidlo. Si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique. También recordad que podéis encontrarme en otras redes sociales, como en Twitter, en Instagram o en Facebook, como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del tutorial. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!